Bueno chicas, continuando con la clase, vamos a tocar un tema cultural, que es la diferencia entre una copla o bomba, que decimos en Costa Rica, y una retajila. Entonces, vamos a tocar este tema para entrar un poquito con la nota cultural del día, ¿ok? Tengo una pregunta, ¿qué es una bomba? Una bomba o una copla es un verso que tiene cuatro líneas, normalmente. En Costa Rica le decimos bomba, pero el origen viene de la copla española. La bomba tiene, es un verso con cuatro líneas, que cada, la segunda línea rima con la cuarta línea. Son dos rimas, en la segunda y en la cuarta línea, eso es una bomba. Y la retajila es un poco más extensa, es un grupo de bombas, también podemos decir, y también con rima seguida, solo que la retajila es más rápida. Profesor, ¿puede dar un ejemplo, por favor? Un ejemplo, claro que sí, con mucho gusto, dice así. ¡Bomba! Vengo de una tierra con lindas playas y hermosas morenas, donde a nadie le da pena bailar en noches de luna llena. Una preciosa tonada, como un caballito nicoyano, un amor de temporada, donde la gente viene, descansa y de la escuela intercultura sale enamorada. Por eso, véngase para esta tierra de amor, donde le recetamos playa, montaña y sol, y le enseñamos el idioma más lindo, que se llama español. ¡Uyo, yo, 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 babosa!